Saludos chicas, este va a ser un video tag. Es un video tag que me hicieron la petición en el canal de inglés. Entonces este tag está así como que hecho como para un canal de inglés, nada más por una pregunta. Entonces voy a cambiar esa pregunta una vez que llegue a ella, pero lo quise hacer, se me hizo divertido, en especial porque algunas de ustedes me preguntan de qué parte de Latinoamérica eres. Entonces aquí voy a contestar esa pregunta. Vamos a empezar de inmediato. La primera pregunta es, ¿cuál es tu nacionalidad? Mexicana. Soy mexicana. Pregunta número dos, ¿cuándo es la última vez que visitaste tu país? México, lo que es Tijuana, con frecuencia. México, que es el lugar donde se criaron mis padres, mucho, muchos años, mucho, mucho más de 10 años, mucho tiempo. Creciendo, mis papás nos llevaban a su pueblo donde crecieron y está tan bonito. Y digo que nos llevaban porque somos cinco muchachas, incluyéndome a mí somos cinco. Tengo cuatro hermanas, más mi papá y mi mamá. Entonces nos llevaban a la boncha de muchachas allá. Y es un pueblito muy bonito, que ahorita se los voy a contestar esa pregunta, no quiero adelantarme. Pero sí, durábamos tres días para llegar en carro y pues yo quisiera volver a repetir esa experiencia, pero pues no hace mucho, mucho que no visito el pueblito donde se criaron mis papás. Pregunta número tres, ¿cuál es tu comida mexicana favorita? Uy, pues tengo un montón. Mi favorito, lo que me encanta más son, y ni lo sé hacer muchachas, soy bien mala cocinera, no cocino bien. Estes son los tamales de puerco, me encantan los tamales de puerco con chile rojo, uy, uy, uy. Otra cosa que me encanta son los elotes estilo mexicano, que no sé cómo los harán en otras partes de Latinoamérica. Puede que sea similar, pero los elotes mexicanos los zambuten en mantequilla, en mayonesa, en queso, limón, sal, salsita. Híjole, ¿saben tan buenos? Son de mis favoritos. También hay comidas que nunca he probado, entonces no puedo decir si me gustan o no, pero nunca me he animado a probarlas. Por ejemplo, los tacos de tripas, nunca los he probado. Los tacos de lengua, los tacos de cerebro, nunca los he probado. También un caldo típico mexicano de pollo incluyen las patitas de la gallina. Jamás he probado eso tampoco. Mi esposo creció en una familia, pienso yo, más típica mexicana, porque él come todo eso. Y su mamá y su papá son unos cocineros impresionantes, los dos. Cocinan riquísimo. Hace, ¿qué sería? Como unas dos semanas, mi suegro me estaba dando una receta para un chile rojo, que él hizo un pavo y sabía tan bueno. Entonces, mi esposo se ha probado esas comidas. Yo no digo, no descarto la posibilidad de no probarlas. Sí me gustaría, puede que algún día sí las pruebe, ¿verdad? Pero, pues, por ahorita no me he animado. Un día que las pruebe, les dejo saber. Pregunta número cuatro. ¿Qué es un artículo en tu casa que describe tu cultura mejor? Pues, como les digo, hace mucho que no visito el pueblo donde se criaron mis padres. Pero una cosa mexicana que tengo en mi casa es a la entrada de mi casa, en la puerta, tengo una palmera que pobrecita, penitas, como ya está, penitas, empezando la primavera. Está media muertita la pobre palma, pero es una maceta de una rana que se ve toda la artesanía mexicana, que me encanta. Todos los países latinoamericanos tienen una artesanía, los indígenas que son artistas, esos son artistas. Entonces, déjense las demuestro. Es un plantero, como van a ver ahorita, de una rana con mucho arte, muy fuertes los colores. Vamos a verla. Pregunta número cinco. ¿Hablas español? Obviamente, si hablo español, ¿verdad? Español es el primer lenguaje que aprendí, el primer lenguaje que me enseñaron mis padres. Leo bien español. Si hay ciertas palabritas, pues yo sé que no las digo bien, porque a veces ustedes me lo dejan saber. No se dice así, se dice asá. Entonces, si me corrigen, pero pues lo hablo bien, como pueden ver. Entonces, esta pregunta, como es obvio que hablo español, la cambié a... Como es un tag de nacionalidades, es... La pregunta la cambié, ¿hablas más de un idioma? Entonces, nada más hablo español e inglés. Nada más esos dos. Yo quisiera ser más ambiciosa y querer aprender más idiomas, pero pues no lo tengo en mí. Mi hermana más chica se lo propuso y aprendió a hablar en señas. Lo hace como con una fluidez impresionante, ella y su hija. Entonces, las dos se pueden comunicar sin abrir la boca. Es impresionante. Una de mis hermanas más grandes también está aprendiendo tágalo. Entonces, yo las admiro mucho de que tengan ese... Esas ganas de querer aprender otro lenguaje. Yo, la verdad, no. Yo estoy contenta con el español e inglés. Si pudiera aprender otro lenguaje, probablemente sería... Portugués. A lo mejor italiano. Porque son más parecidos al español. Pienso yo, ¿verdad? Que sería un poquito más fácil, pero a lo mejor y no. Pero bueno, no creo... No sé, no sé, ¿verdad? Pero ahorita, pues, no más español e inglés. Pregunta número... La última. Pregunta número seis. ¿De qué parte de México eres? Pues, no nací en México. Nací en Estados Unidos, en California. He vivido en California toda mi vida. Pero mis padres son de un pueblo que se llama Purépero. Purépero, Michoacán. Y como les dije una vez al año, mis papás nos llevaban. Y yo tengo unos recuerdos de este pueblo. Yo quisiera volver de nuevo. Voy a intentar hacerlo. Y si un día lo hago, las llevo conmigo. Yo me recuerdo que las calles eran de piedras. ¿Vieron qué bonito? Yo vi ahí, como de los 1800, hermoso. Las banquetas me llegaban como a la cintura. Las puertas eran unas puertononas. Yo pienso porque puede que en otra época entraban a los animales por allí. Y lo bonito que yo encuentro de este pueblo, no sé, yo creo que ha de ser parecido en todos los pueblitos de México, ¿no? Que en cuanto uno entra, está el patio. Un patio tan bonito que tienen fuentes, que tienen un jardín hermoso. Y todo alrededor están los cuartos de la casa, la cocina, los cuartos. Pero bonito, a mí me encanta cómo es ese pueblito. Mis papás fueron hace como un año y dijeron que ha cambiado mucho. Que muchas de las calles ya no tienen piedra. Entonces, si ha cambiado mucho, me gustaría ir para ver por mí misma cómo es que ha cambiado, ¿verdad? Pero un día, pues si se puede, como les digo, las llevo conmigo. Eso es todo para este tag. Las invito a todas mis latinas a que participen. Las preguntas van a estar debajo del video, en la sección de descripción. Parece que este tag ya lleva tiempo, ¿verdad? Pero pues yo no había escuchado de él hasta que me hicieron la petición en el canal de inglés. Y se me hizo muy divertido. La verdad es que cuando me hacen videos, peticiones, de que lo único que tengo que hacer es sentarme en frente de la cámara y platicar con ustedes, se me hacen mucho más fácil. Como llevo tantos años haciendo tutoriales para diseños de uñas, eso sí me toman como tres días. Desde comienzo hasta final, duro como tres días para poder finalizar con un diseño. Entonces, eso, uy, toma mucho tiempo. Pero cuando me hacen estas peticiones, pues es súper fácil. Es nada más de sentarme en frente de la cámara y platicar con ustedes. Entonces, si tienen peticiones para mí, por favor, háganmelas para que yo pueda descubrir qué otro tipo de videos quieren verme hacer. Ándale pues, chicas, pues eso es todo. Las aprecio mucho, les mando muchos besos y abrazos y nos vemos para mi próximo video. Adiós.